55. Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias Lisandro Duque tradicionalmente ha venido al Festival de Cine de Cartagena o en calidad de cineasta o en calidad de jurado pero esta vez trae otras dos camisetas sobre las cuales vamos a hablar con él Lisandro la primera camiseta es como de experto en el cine para un conversatorio sobre el cine colombiano ¿Cómo fue el conversatorio y cómo ve usted hoy el cine colombiano que ha cambiado tanto desde cuando usted comenzó haciendo películas? Mira, el conversatorio de hoy ya hubo un primero sobre García Márquez con muy buena concurrencia lo que demuestra que a uno de los papás grandes del Festival de Cine que es García Márquez se le guarda una memoria afectiva aquí enorme hubo muy buena concurrencia, estuvieron los panelistas excelentes, muy brillantes y esta tarde tenemos como el lanzamiento de la franja de cine y del programa Sin Alfombra Roja lo vamos a lanzar acá en el Festival de modo que esta es una forma más de vincularme al canal yo con el, al Festival a través del canal yo llevo muchos años viniendo al Festival yo he participado aquí con todas mis películas que he hecho cinco hasta el momento sin incluir la sexta que la voy a estrenar en breve he estado en el Festival con mis cortos, con mis largos siempre alguna Catalina me llevo, o sea que tengo mucho agradecimiento con el Festival por ese lado, también he sido jurado he sido jurado dos veces de la competencia de largos metrajes que digamos es la decana de las muestras y de los, del evento acá he sido jurado del Festival de Televisión, de los documentales, del cine en construcción mi vínculo con el Festival es absoluto y tengo una umbilicalidad con él enorme y quiero aprovechar además para rendirle aquí un acto memorioso aparte de a Gabo, que estuvo muy vinculado en los años 90 a este festival a Víctor Nieto digamos el espíritu por excelencia fundador de este festival a su hijo Víctor incluso a Gerardo Iván, bienvenido a Cultura y Entretenimiento ¿En qué trabajo usted es? ¿Puedo contarles de Alias María? Pues Alias María es una película que es una película